Vía Crucis, Ana Catalina Emmerich, Segunda Estación, Jesús con la cruz a cuestas. Los alguaciles lo condujeron al medio de la plaza donde vinieron esclavos a echar la cruz a sus pies. Jesús se arrodilló cerca de ella, la abrazó y la besó tres veces, dirigiendo a su padre acciones de gracias por la redención del género humano. Los soldados levantaron a Jesús sobre sus rodillas y tuvo que cargar con mucha pena con esta carga pesada sobre su hombro derecho. Vi ángeles invisibles y ayudarle, pues si no, no hubiera podido levantarla. El Salvador, bajo su peso, me recordó a Isaac, llevando a la montaña la leña para su sacrificio. La trompeta de Pilatos dio la señal de marcha porque el gobernador en persona quería ponerse a la cabeza de un destacamento para impedir todo movimiento tumultuoso. Venía nuestro Señor con los pies desnudos y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando, debilitado por la pérdida de la sangre y devorado de calentura y de sed. Con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho. Su mano izquierda, cansada, hacía de cuando en cuando esfuerzos para levantarse su largo vestido con que tropezaban sus pies heridos. A su alrededor no había más que risas y crueldad, mas su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Detrás de Jesús iban los dos ladrones llevados también por cuerdas. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y muy sucia, tuvo mucho que sufrir. El pueblo lo injuriaba desde las ventanas, los esclavos le tiraban lodo y hasta los niños traían piedras en sus vestidos para echarlas delante de los pies del Salvador. La calle por donde pasaba Jesús. La calle por donde pasaba Jesús. La calle por donde pasaba Jesús. Gracias por ver el video